que fucking calor para grabar y que nuevo todo no es decir esta es la casa en la que he estado la que os he dicho en la que realmente vivo pero en la que no puedo grabar y hoy estoy grabando esto porque sólo tengo que grabar esto que os voy a decir al principio vale el resto ya está aprobado por lo general lo que no puedo hacer aquí es grabar gameplay y tener buen internet aquí es muy cut lo suficiente como para subir el vídeo y además he tenido problemas con el portátil hoy he tenido que ir a cambiarlo y por eso el vídeo se ha subido tarde y no voy a enrollarme más porque si no va a subirse aún más tarde el caso es que hoy vamos a pasar por montones de preguntas que me hicisteis el otro día en twitter que os pregunté me preguntaseis lo que sea de destiny y fue bastante interesante el resultado creo que os va a molar va a ser un vídeo chill pero vamos a pasar por montones de preguntas que probablemente tú mismo tengas y que o que ni siquiera te hayas hecho pero que te parezcan interesantes creo que bueno al menos me gustó hacer el vídeo creo que os va a molar y va a ser dos partes para no hacer un pedazo de vídeo demasiado largo de más de 20 minutos así que la segunda parte os la subiré pronto si llegan mil likes pues más pronto que tarde y seguramente hagamos más de estos creo que va a estar divertido así que espero que los disfrutéis like bendiciones y más ahora pasando por las docenas de preguntas que me dejasteis el otro día de todo tipo sobre destiny 2 os dije una pregunta si es cualquier cosa así que allá va empieza naranja sódica que le pregunta cuál es el verdadero objetivo final de sabazún pero no lo sé ni nadie lo sabe es decir por mucho que investigue por ahí no vamos a saberlo hay teorías sí tropecientas he hecho tropecientas teorías sobre ello pero es porque sabazún la astuta y hasta la próxima expansión no voy a teorizar bueno quizás cuando salga algo más de información de sabazún con la próxima expansión eso seguro que cae algo pues ya volveremos a hablar de ello pero por ahora no se sabe bueno además de querer hacerse más poderosa luego hoy por cierto una de las grandes teorías que había es que básicamente quería pasar y ser un poder más allá de la luz y la oscuridad es decir como ser su propio poder por así decirlo su propia forma por de perdón su propio poder para causar una pregunta sirve a la oscuridad o a sí misma que sepamos no sirve a la oscuridad sirve se sirve a sí misma de hecho intenta como evitar que contactemos con la oscuridad por lo que parece en las distintas cinematográficas al menos en el momento en que nos apartó de la pirámide cuando estábamos a punto de entrar dice si ha sabido algo de curia bueno hemos visto algunos nuevos enemigos relacionados con curia pero por ahora no es que haya nueva información relevante sobre eso cuál crees que es el enemigo más op de los actuales como se llamaba es el robot de hora cero es el robot de hora cero es el único enemigo dentro del juego que no puedes destruir que no puedes matar así que ese es el más op 100% que es de los dioses gusano bueno pues chul anda por ahí en algún tipo de forma al menos en nuestro francotirador vale si chul debería seguir vivo vale al menos en nuestro francotirador así que sí y no cris también de hecho lo veremos pronto por lo que se filtró recientemente en uno de los glitches y a nivel de lore también nos han recordado recientemente que no cris ha tenido una reunión con sabazún y han llegado a un acuerdo en el que básicamente van a intercambiar sus poderes cómo crees que volverán pues bueno no cris como dijo está trabajando con sabazún así que supongo que él aprenderá de sabazún lo que busca o obtendrá el poder que buscan y sabazún de no cris lo que quiere es el poder de la necromancia de la resurrección en particular en fin vamos a pasar a otro un placer naranja roberto siracusa dice llevo casi 30 finalizaciones de las otras ya ya le respondí esto era lo de las complejones sí creo que es eso tras 20 complejones creo que es un 50 por ciento de chance y no estoy seguro pero a la 50 complejones ya era seguro al menos desde uno de los últimos parches hace un tiempo creo y dice shucks es un insomnio o un humano humano y de hecho es negro en particular ahora no recuerdo cuál era el detalle que nos lo revelaba pero sí creo que se reveló que era negro a bajón dice habría habría que preguntar a la reina la risa te dicen la bruja engañó a uldren haciéndose pasar por su hermana se hizo pasar por petra para engañarnos a nosotros no no creo o sea puede ser muy enrevesado todo vale pero no creo que tiene que ver con petra luego dónde está el pichet shin malfour la verdad que ahora no tengo la información suficiente como para darte una respuesta en plan habiendo reunido mucha información de lo último que supimos venía de de cuando supimos quién era drejen el nómada y bueno todas aquellas grandes revelaciones que hubieron por ahora la verdad no sabría confirmarte esa pregunta igual en los comentarios sabéis ayudar a zaris luego chen dice porque en el asalto un mundo jardín se ve al viajero o algo parecido desde la parte donde mandas al final y bueno como bien dice juan es porque es el mercurio del pasado si en ese momento el viajero se encontraba en mercurio y se encontraron un mejor estado que el actual eso sí luego king dice en mi servidor de disco mis compas están todos enojados porque creen que bungee va a quitar todo ps4 bueno no no es cierto no es cierto ya de hecho nos confirmaron incluso que habrá crossplay entre playstation 4 y playstation 5 así como de xbox one a xbox series x todavía no habrá entre play y xbox pero esperan lograrlo para el año que viene para 2021 samu dice mi pregunta es en general qué es lo que nos ha dicho la oscuridad mediante aries pues bueno como dice juanda pues la verdad que mediante aries no es que haya habido mucho pero mediante otra serie de piezas de lore tanto de las armaduras con la que menciona la mazmorra como también de las armas de la perdón de si de esta nueva temporada de los visitantes para que se pueden obtener los engramas hemos obtenido bastante lore sobre esta temporada y grandes regulaciones y bueno ya hemos ido comentando algunas aquí en el canal sobre la oscuridad la luz y los mensajes que tratan darnos la oscuridad que por lo general parece ser que bueno antes que nada no se presentan como una amenaza hacia nosotros pero resumiendo lo más importante que nos han comentado recientemente la oscuridad es que si el viajero es tan bueno como como pensamos vale básicamente dice que es como si no estuviese adormecidos o no pudiese aguajar ahora me es difícil explicar todo aquello porque era un poquillo tergiversado y hay que usar las palabras exactas pero mira el vídeo vale alfredo pregunta los guardianes envejecen no a menos que no tenga la luz es decir durante el periodo en el que gol atrapó al viajero ahí sí estuvimos envejeciendo un poco luego los guardianes pueden traer hijos son otros guardianes wow me parece que esa pregunta ya se podía responder y o sea se respondió ahora no recuerdo cómo exactamente pero creo que no que no pueden qué clase de guardián crees que es la mejor para pb personalmente siempre pensado los hechiceros a bonos y hechiceros máster reyes es lo que te decía porque soy hechicero ahí está también y si si cero luego quizás cazador luego titán no saber todos tienen su vida es difícil hacer un top 10 sobre lo hicieron más de reyes cuál es la razón bueno adrián pregunta cuál es la razón de que las pirámides aún no nos hayan atacado tomando en cuenta que estamos en una aparente desventaja bueno pues están viniendo a dar un mensaje antes que nada es como que se están presentando en plan y llegamos tarde a la fiesta veo que ya habéis conocido al calvo del viajero pero ahora se están presentando ellos nos están dando un poco su opinión sobre el viajero y lo que nos ha estado haciendo nosotros por así decirlo que significa para nosotros y también nos está básicamente se está explicando vale la verdad que por ahora no parece representar una amenaza en particular un futuro psicólogo amargado dice tengo una duda pero a niveles existenciales llevo desde este ni queriendo saber porque el crisol se llama crisol si buscas en internet simplemente es un recipiente pero en el contenido de destiny como es la cosa grande igual y mira que la encargada de este inicial crisol se llama crisol por bien por el lugar o circunstancia en que se purifica o se hace más firme algo ha forjado su personalidad en el crisol de la soledad si ahí está si no me ha hecho falta buscar el diccionario pero si ya decía yo que sabía saltar la definición exacta de crisol si más bien es este tipo de de definición hay más historias lores sobre el crisol pero no creo que queramos profundizar en eso ahora mismo en este vídeo en particular creo que clan cargado de este ni ya ha respondido bastante bien a esta pregunta luego hay me dice antes de que se vaya a la incursión del azote pasado me gustaría saber si hay algún lore referente a la insurrección primaria por ejemplo qué es qué o quién lo construyó ah there you go la insurrección fue construida con piezas de la armería por civics y bueno ellos tenían la idea bueno tenían la intención de robar la tecnología que se ocultaba en la armería negra de entre otros planes vale pero ese era uno de los principales así como las reliquias que se ocultaban ahí vale en la torre el lucidator dice cuando se vean las incursiones azote colonia se podrán conseguir de alguna forma las armas exóticas de incursión o nada por ahora no vale por ahora por lo que sabemos el 10 se dirán todas como bien dice juanda y quien sabe se añadirán algún otro modo de obtenerlas pero por ahora yo no confiaría en ello vale por lo que sabemos seguida y si hay algún otro modo de obtenerlos pues supongo que nos lo comentarán pero por ahora no nos lo han dicho crees que volverá que ir mira nos han dicho tropecientas veces que no lo hará en plan tropecientas teorías incluso no se han intentado dejar claro que no lo hará ni de coña nunca mira quién sabes yo yo sigo teniendo fe que volverá de algún modo vale de algún modo aunque sea a través de sueños o algo así yo sí vale tío así que volverá adelante dice en un enfrentamiento directo entre calus y sabazón quién gana ese pinche calus aún no ha aparecido y de hecho yo tenía una teoría sobre que incluso calus podría ser sabazón es decir que sabazón se estuviese hacer pasar o sea se estaba haciendo pasar por calus porque nunca lo hemos llegado a ver en persona vale o sea sabemos que existió obviamente sabemos cuál era su forma pero no sabemos cuál es su forma actualmente ni siquiera sabemos si está vivo y puede que sabazón esté jugando con nosotros mira a eso no te puedo responder por lo que sabemos sabazón es la más lista pero hoy no os voy a espolear pero pronto se ve en un vídeo de lores relacionado con sabazón y que no es tan lista como parece en fin guardianes continuaremos en el próximo vídeo si esto alcanza mil likes muy rápidos lo subo aún más en rápido y nada espero que se haya molado para variar espero que os haya gustado para hacer más porque la verdad a mí me ha gustado hacer este y un poco más bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis checar mis otros vídeos que no os ha notificado youtube activar la campanita para que youtube lo intente al menos y nos vemos en el próximo vídeo a espera le has dicho tu madre que la quieres si te da las bendiciones creo que sí así que ahora sí hasta el próximo vídeo adiós